Hola, en el 2015 tendremos que hacerle seguimiento a muchos proyectos de movilidad sostenible. Hay tres que les quiero compartir hoy. Primero, Parques del Río Medellín. Si logramos como ciudad apoyar este proyecto de manera positiva y hacerle seguimiento pertinente, es posible que para las próximas generaciones dejemos un espacio vital de interacción con nuestro río. El Parques del Río Medellín lo que logra es recuperar un río, sus quebradas afluentes, y un espacio donde antes era solo potestad del rey carro. Tenemos que volver a interactuar con ese río y darle la oportunidad a otros modos de transporte de estar ahí presentes también. Número dos, Encicla. Encicla se consolidó como el primer sistema de bicicletas públicas mixto del mundo el año pasado, y este año tiene su gran oportunidad para convertirse en el gran modelo a seguir en Latinoamérica. Tendrá su mejor escenario en el Foro Mundial de la Bicicleta de febrero. Tercero, el Fondo de Valorización de Medellín continúa con sus proyectos en el poblado, 371 mil millones de pesos, que infortunadamente se están gastando únicamente en pasos a desnivel y puentes. La ciencia nos demostró hace mucho tiempo que esto no soluciona la congestión, así que hacemos un llamado enfático al Fondo de Valorización para que cambie un poco esa idea de llenar de cemento algo que no funciona y le dé la oportunidad a la bicicleta, al peatón, al transporte colectivo. Es algo que todavía estamos a tiempo de corregir. Esos son los tres proyectos principales para este año que empieza. Gracias. Gracias. Gracias.